Fue una jornada de trabajo, de presentación de proyectos de inversión importante que va a hacer Corinagro y bueno, se te cambió toda la información sobre el sector. Esta reunión fue extraordinaria porque se compatibilizaron el sentimiento de los productores, el sentimiento de las cooperativas, la cooperativa representa el 50% de los productores en la Argentina y nosotros venimos bregando por una mayor participación del movimiento cooperativo en el comercio de grano, en la producción. Siempre el sector tiene inquietudes, como todo sector de la economía argentina y estamos trabajando para encontrar la resolución de las dificultades que tiene. No, no, charlamos sobre el tema del trigo, charlamos sobre el tema del trigo. Todas las veces que las entidades requieran, nosotros trabajamos juntos. Resolver el problema de comercialización que tienen sobre el stock no declarado para empezar la próxima cosecha con la venta de todo el trigo. Desde que se creó el Ministerio fue la respuesta de la Presidenta a la importancia que el sector tiene. Y trabajamos todos los días para que a la producción agroalimentaria de la Argentina le vaya bien. Miren, si al país le va bien, al campo le va bien y lo mejor que nos puede pasar es iniciar un proceso de revolución de manera tal donde el valor agregado la coloquia a la Argentina en la soberanía de producir y de producir con un grado de alejanía de los vaivenes, de la volatilidad de los mercados internacionales. El camino a la confrontación no lo quiere ni el campo, ni el gobierno, ni mucho menos la Argentina. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para lograr coincidencias, para alcanzar los consensos que en definitiva nos posesionen nuevamente el encendero del crecimiento con más desarrollo. Esto se da en el marco de una visita que han realizado todos los candidatos con Inagro que lo hacen todos los años electorales. Hemos invitado a la Presidenta también, por cierto, accedió a nuestra invitación. ¿La mesa de enlaces sigue vigente? La mesa de enlaces sigue vigente porque tiene historia hacia atrás, que han trabajado en conjunto, más allá de que son entidades con distintos orígenes, con distinta estructuración, pero hay problemas que son comunes a los productores de las cuatro entidades. Además es una fortaleza que le dan los propios productores. No depende ni de un presidente ni de ninguna entidad la mesa de enlaces, depende de los propios productores. Hablamos de la ley de tierra, del proyecto que está, pero todos temas muy generales apuntando especialmente a consolidar hacia el futuro un proyecto de crecimiento del país. El objetivo aquí es cómo articular hacia el futuro una nueva relación entre el campo y el gobierno, más que el campo con el gobierno, el campo con el Estado. El Estado necesita del campo y el campo necesita del Estado en etapas donde hay que consolidar este crecimiento, fundamentalmente porque producimos alimentos. Y el mundo está necesitando alimentos, nosotros podemos proveerlos. Y esto de exportar alimentos significa exportar mano de obra. Y la mano de obra es salario digno. Es la mejor forma de distribuir la riqueza. ¿Para la postura del gobierno argentino de no ponerle un tope a precios de los comodities? No, por supuesto. ¿Cómo nos vamos a respaldar? Que hemos estado permanentemente planteando en todos los foros internacionales para que no haya restricciones en este aspecto, que en definitiva las restricciones terminan afectando el precio de los productos. Y nosotros tenemos muy en claro que el precio es el mayor incentivo que hay para la producción y para la diversificación de la producción.